Hace algunos meses Chery presentó a su nueva SUV, la Tiggo 7, y en este video te contaré todo lo que necesitas saber. Pero antes por favor no olvides de suscribirte al canal y activa las notificaciones para que tengas todas las novedades del mundo motor. El Tiggo 7 que nosotros probamos hace 2 años representa una nueva era para la marca, pues es un modelo que trajo una nueva ideología de diseño esculpida por el movimiento del agua, que generó un cambio en la calidad de materiales brindando un habitáculo más agradable y atractivo. Pero el Tiggo 7 que todos conocemos ya tiene más de 4 años en el mercado, pues se presentó en 2016, y para este año ya era necesario un mayor cambio, por lo que ahora la marca china nos trae a la segunda generación, tomando líneas y formas de su SUV de 3 filas de asientos, el Chery Tiggo 8. Como podrán ver, los faros son muy similares y la parrilla ahora se vuelve aún más protagónica, con mayores dimensiones que le brinda más presencia y a su vez le da un toque elegante. Los faros traseros son casi idénticos al del Tiggo 8, entonces este sería como una versión corta de su hermano mayor. Y en el habitáculo adopta casi todos los detalles del Tiggo 8, pues encontramos revestimiento de cuero en el tablero, una pantalla de generosas dimensiones, panel de instrumentos digital, luz ambiental y lo más llamativo, la consola central en piano black, que le da un aspecto minimalista heredando detalles del Range Rover Velar. Y esto no es pura coincidencia, pues para los que no lo sepan, Chery tiene una alianza con Jaguar Land Rover, pues en su fábrica se construye el Evoque y Discovery, por lo que el gigante asiático ha sabido adoptar ciertas tecnologías de la marca británica y traducirlas a sus modelos recientes. Ahora, también ha crecido a lo largo y a lo ancho, por lo que ofrece una mayor habitabilidad, pero lo más importante es que tenemos un nuevo motor Acteco de 1.6 litros turbo de inyección directa y va de la mano de una transmisión automática de doble embrague y de 7 velocidades. Por otro lado, en cuanto al equipamiento y seguridad, llevará un sistema de aparcamiento semi-autónomo, que trabaja en conjunto con un sistema de cámaras de 360 grados, que facilita la visibilidad alrededor del vehículo. También equipará alerta de punto ciego para evitar incluso la salida cuando un objeto se acerca y por último un frenado de emergencia autónoma. El nuevo Tiggo 7 nos prepara toda su ofensiva tecnológica y se perfila como una de las mejores propuestas en este segmento. Se espera que este modelo llegue antes de finalizar el 2020 o a más tardar a inicios de 2021. Mientras tanto, cuéntame qué te ha parecido el nuevo Tiggo 7, déjame tus comentarios en la parte de abajo, no olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo video. Chau! 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 Chau!